Desde ahora podrás contar con un equipo multidisciplinario en el manejo de la patología de hernias. Soy el Dr. Luis Aguayo. Soy el Dr. Cristian Rojas. Soy la Dra. María Carmen Reyes. Soy el Dr. Cristian Molina. Y soy el Dr. Jorge Tupiño. Y juntos conformamos Hernias de Ecuador. ¡Gracias!